Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de principios de la administración. Veremos el análisis de la industria con las cinco fuerzas de Porter. En esta diapositiva pueden ver el contenido de esta presentación. Michael Porter ha realizado grandes aportes a la administración estratégica. Michael Porter propone a los gerentes un camino para lograr una ventaja competitiva sostenible. Recordemos que es una ventaja competitiva. Es aquello que diferencia a los líderes del resto de competidores. Es importante saber entonces quiénes son los competidores en una industria, en un sector industrial. Este análisis es una forma de monitorear el entorno de la compañía. El sector industrial está formado por el grupo de compañías ofertantes de productos o servicios que compiten o son sustitutos cercanos entre sí. Ejemplos de sectores o industrias serían las empresas productores de aceites, concesionarios de marcas automotrices, extractores de petróleo, empresas de courier o mensajería, sector agroindustrial, por producto, etc. Una industria evoluciona en el tiempo y es posible identificar varias etapas durante este desarrollo. Las etapas del ciclo de vida de la industria son muy similares a las del ciclo de vida de un producto. En este gráfico vemos que a lo largo del tiempo hay un crecimiento de la demanda por un segmento industrial. Primero una fase de creación o embrionaria, una fase de crecimiento. Luego viene una etapa de inercia, o sea, sigue creciendo sin hacer ningún esfuerzo especial. Luego hay una etapa de madurez y finalmente una etapa de decadencia, en la que posiblemente haya otra de rejuvenecimiento. Ahora pensemos por un momento y respondamos. ¿En cuál de estas etapas se encuentra el sector donde compite la empresa en la que usted está trabajando? Este es el modelo resumen de las fuerzas de la industria, según Porter. Porter, en el año 1980, afirmaba que en cualquier industria son cinco las fuerzas que dictan las reglas de competencia. Primero, el riesgo de ingreso de competidores potenciales. Segundo, la amenaza de productos sustitutos. Tercero, el poder de negociación de los compradores. Cuarto, el poder de negociación de los proveedores. Y quinto, la rivalidad actual entre las empresas establecidas. Las cuatro primeras fuerzas potencian o disminuyen a la última, es decir, a la intensidad de la competencia actual. Su modelo plantea que estas cinco fuerzas influyen en la estrategia competitiva de una compañía y determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. Es lógico pensar, entonces, que una competencia intensa disminuye la rentabilidad. La competencia opera de tal forma que lleva el retorno de la inversión hacia tasas de rendimiento menores. La tasa de rendimiento mínima es cercana a los rendimientos a largo plazo de los valores de gobierno. Bueno, si es que pensamos y analizamos que el inversionista que ha puesto su dinero en la compañía puede también tener la opción de comprar otro tipo de activos financieros, como por ejemplo los bonos de gobierno. Pensemos por un momento, ¿qué caracteriza a los sectores con intensa competencia? ¿Qué caracteriza a los sectores de baja intensidad competitiva? ¿Cómo haríamos para que nosotros, nuestra compañía, pase a ese segmento de competencia débil en donde podemos tener mayores márgenes? El objetivo de la estrategia competitiva es encontrar una posición de defensa o inclinar las fuerzas a nuestro favor. La intensidad de la competencia es consecuencia del comportamiento de las cinco fuerzas. El objetivo de la estrategia competitiva es encontrar justamente esta posición que me permita a mí generar rentabilidad. Porter sustenta que ante el entorno competitivo generado por las cinco fuerzas, la empresa puede adoptar tres estrategias genéricas. Liderazgo en costos, diferenciación y alta segmentación. Y justamente, llegado a este concepto, o a estos conceptos, recordemos a Sun Tzu. Lo supremo en el arte de la guerra consiste en someter al enemigo sin darle batalla. ¿De qué manera usted aplicaría esta frase, que está orientada a un entorno bélico, a un entorno comercial competitivo? La primera fuerza a analizar es la amenaza de ingreso de nuevos competidores. Los nuevos ingresantes aportan capacidad de producción adicional y desean una participación en el mercado. Entonces, la empresa que ingresa a competir tendrá interés en buscar bajas barreras de entrada. Cuando se está dentro, la preocupación de las empresas que la forman será por elevar las barreras de entrada para amenguar el ingreso de nuevos actores en el mercado. Existen muchas barreras de entrada. Una, por ejemplo, es la economía de escala. En algunos sectores industriales, las empresas solo pueden competir si tienen un gran volumen de producción y pueden repartir el costo en una gran cantidad de unidades. Otra es los requisitos de capital o inversión, dependiendo de la industria. A veces esos montos de inversión son muy altos. Voy a enumerar las demás. Costos incurridos por el cliente para cambiar de proveedor. Acceso a canales de distribución de la industria. Acceso a la tecnología. Lealtad a la marca. Probable respuesta de las empresas actuales en el sector. Regulaciones del gobierno, como subsidios, sobrecostos, etc. Otras desventajas en el costo, como patentes, acceso a la materia prima, curva de aprendizaje. Y una barrera de entrada final es un precio bajo, es decir, es un precio disuasivo. Hace poco atractivo el segmento para que ingresen nuevos competidores. El segundo punto a analizar es la amenaza de productos sustitutos. Un sustituto es todo aquel producto o servicio que satisfaga de la misma forma o de una forma similar las necesidades que el producto analizado satisface. O que genera un valor que provoque el mismo impacto y resultado que el producto que realiza nuestra empresa. Ejemplos de sustitutos, en el giro de productos deshumedecedores para el hogar, una bola seca o los tubos calentadores. En el giro de fast food, pollos bróster, hamburguesas, pizzas. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la compañía y de la industria. Hay que preguntarse cuáles son los sustitutos reales o actuales y cuáles son los sustitutos potenciales. Esta amenaza dependerá entonces de La calidad del sustituto o sustitutos De la propensión de los compradores a sustituir El precio y desempeño relativo de los sustitutos Y de los costos de emigrar hacia estos sustitutos Si los sustitutos ingresan con un nivel de calidad elevado Y los clientes son propensos a la sustitución Los competidores actuales verán reducidas sus participaciones de mercado y por ende sus márgenes También se incrementará la competencia Y se reducirán los márgenes Si la relación desempeño versus precio de los sustitutos es favorable O si los costos de inmigración de productos no son tan elevados ¿Qué productos sustitutos amenazan el sector industrial de la compañía en la que usted trabaja? La siguiente fuerza a analizar es el poder de negociación de los proveedores El sector pierde atractivo cuando los proveedores se encuentran bien organizados Con fuertes recursos o con posibilidad de fijar precios y tamaño de pedidos Proveen productos únicos o de importancia para la empresa Sin sustitutos o con pocos sustitutos en el mercado Podemos encontrarnos frente a un solo proveedor Monopolio O pocos proveedores Oligopolio En tal situación la empresa se encuentra en una situación de desventaja Adicionalmente El proveedor puede tener alguna condición, incentivo o posibilidad de integrarse hacia adelante En tal caso El sector sigue perdiendo atractivo Reflexione En el sector industrial de la compañía en la que usted trabaja ¿Cuál es el poder de negociación de sus proveedores? A veces a los clientes actuales le puede significar mucho esfuerzo Tiempo, costo, distracción de sus actividades principales El cambiar de proveedor En especial en aquellas situaciones donde la relación cliente-proveedor Incluye procesos comunes Canales de comunicación preestablecidos Desarrollos tecnológicos conjuntos Acá les menciono una serie de aspectos Que ustedes deben revisar Para establecer el poder de los proveedores Primero La concentración de proveedores Hay muchos o pocos Poder de la marca Es fuerte la marca del proveedor Rentabilidad de los proveedores Están los proveedores forzados a subir los precios A corto plazo, a mediano o largo plazo Capacidad e intención de los proveedores Para integrarse hacia adelante Nivel actual de calidad y servicio Importancia de la industria como cliente Para los proveedores Y finalmente El costo de cambio Para el proveedor De sus clientes Entre los cuales nos incluimos nosotros La siguiente fuerza Es el poder de negociación de los compradores En la medida que los clientes estén organizados Gremialmente Sean muy grandes O muy poderosos Tendrán gran poder de negociación Para con nosotros Para con la empresa En la que estamos trabajando Estos clientes pueden tener mayores exigencias En precio y calidad O en servicios Eso significa Una menor utilidad Para la empresa que compite En dicho sector industrial ¿Cuál es El poder de negociación de los compradores En el sector industrial De la empresa en la que usted está trabajando? Reflexiona por ejemplo El caso De una empresa que produce Fideos envasados Es muy diferente El poder de negociación De los compradores Tipo bodegas De aquellos que son Tipo supermercado El poder de negociación De los compradores Dependerá de varios factores Por un lado La concentración de compradores ¿Hay algunos compradores dominantes En el segmento industrial Que estoy analizando? Por otro lado La diferenciación De los productos Cuanto más Diferenciado esté mi producto Es menos probable Que el comprador Cambie A otra empresa La rentabilidad De los compradores Están los compradores Forzados a ser más exigentes ¿No? En el caso De que los compradores Tengan una rentabilidad suficiente Pues tendrán menos Interés En cambiar de proveedor El nivel Actual de calidad Y servicio Que se le provee A los compradores La amenaza De integración Hacia atrás En la industria En este caso Esto significa Que el cliente O comprador Puede tener interés En adquirir A su proveedor Y finalmente El costo de cambio Por otro proveedor ¿Será fácil Que el comprador O cliente Cambie A su proveedor? Como mensaje final Debemos esforzarnos Por elevar Los costos De cambio De proveedor Para nuestros clientes Generando relaciones Más cercanas Procesos conjuntos Mayor integración Gracias La última fuerza A analizar Es la rivalidad Entre los competidores Existentes Por un lado Tenemos Que esta competencia Será Tanto más Encarnizada En cuanto Encontremos Algunos aspectos O factores Como Numerosos competidores Competidores Bien posicionados O La industria Está en una etapa De crecimiento Agresivo O con altos Costos fijos Todos estos aspectos Podrán provocar Una rivalidad Intensa Guerras de precios Campañas Publicitarias Agresivas Promociones Y entradas De nuevos productos Reflexionamos Entonces ¿Cuál es la rivalidad En el segmento De mi empresa? ¿Y por qué creemos Que es así La rivalidad Que hemos encontrado En nuestra empresa En el segmento En el segmento En donde compite En nuestra empresa? Un mercado Con intensa Rivalidad Competitiva Requiere Un sacrificio De márgenes De todos Los participantes Las empresas Más grandes O más eficientes Soportarán Mejor Esta situación Revisaremos A algunos aspectos Que definen Esta rivalidad Por un lado La estructura De la competencia La rivalidad Será más intensa Si hay muchos Competidores Pequeños O De igual tamaño Será menor Si una industria Tiene un claro Líder De mercado La estructura De costos De la industria Las industrias Con altos costos fijos Animan A los competidores A fabricar A plena capacidad Para bajar Costos Unitarios Y por lo tanto Eso puede provocar Baja de precios Si fuera necesario El grado De diferenciación Si los productos Son más Estandarizados O commodities Por ejemplo El carbón O el acero Normalmente Habrá una Mayor Rivalidad Otro es El costo De sustituir Clientes Menor Rivalidad Cuando los compradores Tienen altos Costos De cambio De proveedor Por otro lado Tenemos los objetivos Estratégicos Si los competidores Persiguen Estrategias Agresivas De crecimiento La rivalidad Será más Intensa En un segmento Industrial Maduro La rentabilidad Podría ser Aceptable Para los competidores Y por lo tanto El grado De rivalidad Sería bajo Finalmente Tenemos las Barreras De salida Estas barreras Mantienen a las Empresas Compitiendo Aun cuando Los rendimientos Son bajos Por ejemplo Una gran Inversión En un activo Fijo El salir De este Segmento Industrial Podría provocar La total Pérdida En la inversión De estos Activos Otras Barreras De salida Son Las Interrelaciones Estratégicas Con otras Empresas Restricciones Sociales Y Restricciones Gubernamentales En esta Diapositiva Revise la Bibliografía Utilizada En la Presentación Subtitulado 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 Subtitulado